En la sede Patagonia del Instituto Forestal se realizó una mesa de trabajo para conocer el estado actual de las organizaciones madereras de la región de Aysén, en especial de los pequeños y medianos empresarios madereros. En la oportunidad se encontraban presentes el director nacional de INFOR, el presidente nacional de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, PYMEMAD, y el gerente general de PRONITENS y una asociación gremial que reúne a propietarios de bosques e industriales de la madera. Nuestra casa televisiva y radial, al finalizar la reunión, solicitó a directivos y empresarios la impresión y mirada futura de este encuentro. En el INFOR y aquí lo recibimos, se junta una cantidad importante, una muy buena convocatoria, en este día que visitó, está visitando Valdo Leyva, presidente PYMAD, una asociación gremial que se creó ya hace 8 años, y que agrupa a pequeños y medianos propietarios de cerraderos de industria. Y es muy importante para nosotros porque creo que falta una asociatividad, falta que se unan. Aquí hay más de 50 cerraderos pequeños que tienen sus inquietudes, tienen sus problemas, y necesitan llegar en forma conjunta, en forma asociativa a la autoridad para que sepan sus inquietudes. La idea nuestra como asociación gremial y como PYMAD nacional, PYMAD Chile, es poder, de alguna manera, que los beneficios que nosotros hemos logrado en nuestras regiones, me refiero específicamente a las regiones del Maule, a los ríos, puedan llegar también a otras regiones que no están consideradas dentro del Plan Estratégico Meso Regional. Creo que los desafíos que nos quedan son inmensos, pero creo que se han logrado cosas, y que lamento que estén circuncritos solamente a estas regiones, habiendo otras regiones madereras de importancia en Chile. Encuentro que es muy, muy necesario. Los pequeños madereros de la región nos han expresado, por lo que han pasado aquí en la región, se sienten no escuchados por las autoridades. Y justamente esa era la intención del director nacional de INFOR, del presidente de PYMAD nacional, en mi caso representando a Pronitens, de saber el sentimiento que tenían ellos y de la necesidad, y sabíamos que la necesidad existía, de crear una asociación. No estamos enterando que la asociación existe, solo que han decaído los intereses, porque han visto que no se han abierto puertas, que han tenido un largo periodo, cerca de nueve años, donde han tocado muchas puertas, si bien han alcanzado unas cosas, pero los problemas no se han solucionado. Entendemos la parte gremial, es cansadora, es cansativa, requiere mucho sacrificio, requiere mucho de líderes, y que en el tiempo se tienen que ir cambiando, pero no se puede perder la línea de trabajo. Ahí les comentaba, lamentablemente, cuando se vive a veces cambios de gobierno, tú tienes que empezar a explicar nuevamente a todos los gabinetes nuevos que entran, a todos tus problemas, y eso obviamente va produciendo cansancio en los gremios. Pero sin embargo, con Osvaldo Leiva, le pudimos, y con Fernando Roselot, obviamente, le pudimos demostrar los logros que los gremios están alcanzando en la otra parte del país, y que queremos extenderlo, y que queremos, sobre todo a través de PYMEMAT, que sean un poco la voz también, y darle voz al gremio de la región de Aysén. Tenemos que decirle al ministro, y quizás seguramente PYMEMAT va a ser quien pueda decirle, miren, ¿sabe qué? Hay un grupo muy organizado en la región de Aysén, y tienen estos problemas, y que por favor vean cómo poder solucionarlos, y buscar las alianzas estratégicas, que siempre es lo que hablamos nosotros, los PYMEMAT tienen la misma actitud que en el resto del país, los PYMEMAT no quieren cosas gratis, ellos son trabajadores, ellos están todo el día buscando sus recursos, no son que andan tocando la puerta para que les regalen cosas, no, ellos quieren opciones de desarrollo, y eso el Estado es parte que tiene que cumplir. Para el gerente regional de Infor, y un empresario regional de la madera, esta mesa de trabajo conoció la experiencia de otras organizaciones madereras, y dio el incentivo para reactivar la organización campesina, que dejó de funcionar hace un tiempo atrás en la región de Aysén. Desde el 2008 que existe una asociación gremial de maderas en la región de Aysén, y sin duda es importante el tema de la asociatividad, creo que el trabajo fundamental para cualquier productor maderero en esta región, que cuesta por el tema de lo largo, las distancias, los insumos que se necesitan para costear ese tema, es en forma asociativa. Por lo tanto, creo que la forma de asociarse es la única manera de seguir perseverando en el lucro forestal. Y bien es cierto, claro, existía una gema agrera, la cual en el 2008 funcionó, y obviamente tocó hartas puertas, se ha ido un poco cansando, pero es el momento de reactivar, o sea, Infor se preocupa de este tema en la región, y vino el presidente de la PIBEMAT a nivel nacional, donde estamos nuevamente levantando estos temas para, obviamente, apuntar con mejores lineamientos, lineamientos productivos, lineamientos de valor agregado a la madera, y poder levantar el sector forestal, que de repente en la región no es tan bien apoyado como otros sectores, como que tiene, por ejemplo, lineamientos de corfo, que son salmonicultura, ganadería, turismo, ¿no es cierto?, y el sector forestal es un rubro importante también, que tenemos que levantarlo como institución y como servicio. Con respecto a la reunión que acaba de terminar, me parece muy buena, muy oportuna, porque la verdad es que los ha pillado a todos desparramados, entonces con esto ya nos da un aliento de poderlos juntar otra vez, y empezar a afrontar los nuevos mercados que vienen, como yo se lo decía en la reunión anterior, que si los pilla a todos desorganizados, lo más probable es que vayamos al muere, cada uno de nosotros, y esto nos da un incentivo como para que nosotros los unamos de nuevo otra vez con nuestros colegas madereros, que es lo que nos hace mucha falta, y esperar un retorno de todos juntos y poder afrontar estos nuevos mercados que vienen, que son muy buenos y muy efectivos para esta región. Como reflexión final, dejamos las palabras de Osvaldo Leiva, presidente de la mediana empresa maderera, quien invita a golpear puertas hasta lograr el objetivo, Yo siempre digo que las platas no es el problema, el problema es que los que reciben plata son los que llegan a pedir, nadie va a ir a ofrecerle a la casa ni a su empresa a solucionar los problemas, pero si uno se organiza y tiene la paciencia de golpear y golpear puertas e insistir, a la larga se consiguen cosas. INFOR junto a PYMEMAD y PRONITENS procuran ocuparse de la problemática presente y futura de la industria maderera regional, teniendo como ejes centrales el abastecimiento de maderas primas, tecnología, energía y valor agregado, como así también velar por la consolidación del sector y su proyección en el largo plazo con énfasis en lo social, ecológico, energético y económico.